La Universidad Veracruzana, a través del Sistema de Atención Integral a la Salud, lleva a cabo talleres y pláticas en busca de mejorar la calidad de vida en la población. El sentido es poderle brindar a los usuarios del servicio una información complementaria que nos permita el control y la prevención de las enfermedades. El tiempo con el que contamos para brindar información al paciente dentro del consultorio nos falta como para poder dar esta información complementaria. Entonces prácticamente el sentido con el que hacemos todo este ciclo de talleres y conferencias se puede dar esta información. Los temas que se abordan son trastornos alimenticios, glucosa, orientación nutricional en diabetes, cómo cuidarse en el invierno, alimentos que favorecen las vías respiratorias, la tiroides, alimentos ricos en calcio, peligros de la automedicación y reumatismo y artritis. En este caso lo que queremos es promover la salud con pláticas, con talleres. Tenemos diversos temas como serían tanatología, nutrición, la importancia del deporte, los peligros de no cuidar nuestros niveles de glucosa. Los talleres son programados y también dirigidos a pacientes crónicos con sobrepeso y obesidad. Además imparten sesiones de yoga y charlas sobre violencia de género, balance nutricional y tanatología. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.